Conocimos a porro. Pero si es de la natal. Yo no te escucho a ti, tío, eres muy pesado. Estamos en la batalla, hermano, por favor, calla a ti. ¿Cómo te gusta el personaje? No. Uno. ¡Tarico! ¡Nai! Pero te voy a matar porque en el mundo claro que siempre te puedo. En el ruedo la tengo de nai porque tú eres un juda y que siempre le puedo. Yo soy un juda y pero mejor que no me pare porque llegas del coseca y aquí si te puedo. Tienes las claves. El pelo de Beca, los piernos de Luis Suárez, las piernas de Trenches y las bombas de Bin Laden. Pero bueno, pero bueno digo, cuando vengo en Rima claro que te asesino. Hablas del fútbol, amigo, tú eres el balón porque siempre en la batalla juegan contigo. Siempre juegan contigo, me parece lamentable. Tú eres un chiquillo que me dice mi compadre. Los dientes del chiquillo son muy lamentables. Los bocatas de ladrillo nunca son recomendables. Pero bueno, pero bueno, retrasado. Vengo aquí en la rima y claro te la he clavado. Hablas de mi cliente retrasado. En tu caso empezaron la casa por el puto tejado. Por el puto tejado me dice de cabezón. Me tiras esas rimas en la improvisación. Si te tiras las rimas desde el jodido cabezón. Eres Clara la de Heidi corriendo una marazón. Y eso que tiene que haber turnar más. Pero bueno, la verdad, claro que siempre te puedo. Y pilla, claro que pilla. Yo soy Clara la de Heidi, pero cabrón, tú eres Irene Villa. Irene Villa está muy visto, pelazo parguela. Si llegas el Joseca y te violan la primera. Te fumo cual choco porque eres un parguela. Tu piel te está más negro que el escroto del Sebas. Mi plaza es un relleno, relleno y ya la típica. Relleno, relleno y ya la típica. Parece el baile de una gimnasia rítmica. ¡Última! ¿Qué dice? Te lo digo bien, ja, ja, ja. Te lo digo, te gano en ático. Yo tengo relleno, de verdad soy carismático. Yo tengo ingenio y tú al menos eres simpático. ¡Tiempo! Relleno, relleno y ya la típica. Jurado, tres, dos, uno, pasa Joseca.